La Mega Mezla, la Mega Mezla, con el restaurante DJ Master Mix. Aló, 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 aló. ¿Qué fue? Hoy a la rumba, no se le dice nada. Yo estoy, no me den por fuera. Que pa' hoy, tengo vaso, hielo y rumbo. Ah, yo llevo a mis amigas. Media pastilla, no sé de qué color. Yo quiero la rosada. Tú sí, tú no, la que prenda mejor. El party está encendido y este DJ sea loco. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. El party está encendido y este DJ sea loco. DJ Master. Loca. We go, we go, de loco. We go, we go, we go. Aló, 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 aló. ¿Qué fue, loco marca? Hoy a la rumba, no se le dice nada. Qué locurita. Qué pa' hoy, tengo vaso, hielo y roma. Faló, loco faló. Media pastilla, no sé de qué color ¿Y dónde estoy? En una disco donde no hay señal Solo pepa pa' las guías pasar Un par de gatas que se portan mal Y yo empiezo a sudar El DJ sea loco y lo que quiere es choque Llegan los policías, estamos a lo foque Se acaba el toque, modo foque Si no tienes la vacuna, baby, no te anote Tú sí, tú no, la que prenda mejor El party está encendido y este DJ sea loco Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no El party está encendido y este DJ sea loco Marquen, es el grupo de locos ¿Qué fue? Oye, bella, te compro una botella Pa' después hacértelo bajo las estrellas ¿Qué hago yo sin ella? Te hago yo sin ella Si no puedo ni olvidar la noche aquella Porque eres bella Te compro una botella Pa' después hacértelo bajo las estrellas ¿Qué hago yo sin ella? ¿Qué hago yo sin ella? Si no puedo ni olvidar la noche aquella No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!